Hemos tenido a veces algunas demoras, pero no hemos tenido desabastecimiento. Sin embargo, estamos en conocimiento de que algunas otras obras sociales sí están teniendo problemas en acceder a algunos medicamentos, especialmente medicamentos oncológicos. La mayoría son medicamentos de laboratorios internacionales o transnacionales y son medicamentos de importación. Y en algunos casos ha habido dificultades con esto. Nosotros hasta ahora, afortunadamente, estamos garantizando el tratamiento de todos nuestros pacientes en tiempo y forma como lo establecen los protocolos médicos. Doctor Palumbo, con relación al conflicto que se había generado con clínicas y sanatorios, más allá de que se ha llegado a una solución, ¿qué sensación deja el hecho de que durante el fin de semana previo a esta decisión que tomaron en su momento, hayan dado a conocer mediante los medios de comunicación cuáles eran los planteos cuando todavía estaban en un proceso de diálogo para descomprimir esta situación? ¿Qué sensación ha dejado? A nosotros nos causó sorpresa este comunicado, porque como dijimos en la solicitada que contestamos este comunicado, nosotros apenas tomamos conocimiento de la negociación salarial y lo hemos hecho sistemáticamente cada vez que hay una variable de costo objetiva y demostrable que se modifica, analizamos la forma y la posibilidad del Instituto de acompañar a los prestadores para sostener la calidad de los servicios, las prestaciones y la calidad de los servicios. Y obviamente esta ha sido una conducta de la obra social durante 8 años que ha marcado, creo, una diferencia y una exigencia diferente en cuanto a que los prestadores que están recibiendo sus pagos en tiempo y forma no deben cobrar absolutamente nada a los afiliados.